Y de aquí animo a todos los mayores que están haciendo actividades aquí en el aula, que sigan trabajando como lo están haciendo, han montado un magnífico Belén y también hoy tenemos una actuación de un grupo de mujeres de gimnasia que van a cantar Villancisco y van a cantar otras cosas. Así que de aquí animo a todos nuestros mayores que se acerquen al aula de mayores y que empiezan a hacer sus cursos, sus cosas, para que puedan enseñarnos toda esta cultura tan bonita y tan sana que tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya es tradicional, que venimos haciendo todos los años, este año lo que hemos hecho es, sobre el Belén que ya confeccionamos el año pasado, lo hemos agrandado, hemos levantado en altura, hemos agrandado en espacio. Y bueno, pues básicamente está hecho de corcho, pues espuma de poliuretano, pues soplete, es decir, arenita, mucho verde, figuras restauradas, que incluso un alumno ha venido con una maleta llena de figuras de Belén que hemos restaurado. Y bueno, pues mucha mano de obra, muy barata, como yo digo siempre, porque son a base de la colaboración de los alumnos que tenemos, gracias a Dios. Y bueno, pues esto de esta tarde vamos a disfrutar de una tarde de baile, de canto, nuestra coral canta a la villancicos y nuestro ballet, pues como es también habitual, pues ha montado una coreografía. Y además las chicas del grupo de gimnasia han preparado un flashmoo, con lo que vamos a inaugurar la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!